Esta es una producción de Grupo Fórmula. Quiero hablar del surrealismo. El surrealismo. ¿Por qué te ríes? Porque en este país sobra. Ah, eso voy. A ver, ¿qué es el surrealismo? Para empezar a entender definiciones, ¿no? Es un movimiento artístico y literario que surgió a principios del siglo XX. Se caracterizó por buscar la expresión del pensamiento y el arte más allá de las limitaciones de la realidad convencional. Los surrealistas buscaban liberar la imaginación creando obras que desafiaban las normas establecidas y las asociaciones lógicas. A menudo se ha descrito a México como un país surrealista debido a su capacidad para combinar elementos aparentemente contradictorios y crear situaciones inusuales o sorprendentes. La manifestación más reciente de surrealismo es producto del genio creativo de Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena. Desde el lunes pasado se realizan seis campañas por la candidatura presidencial morenista que van más allá de las limitaciones de la realidad convencional, desafiando las normas establecidas y las asociaciones lógicas y creando situaciones inusuales o sorprendentes. Porque puede haber algo más surrealista que la realización de campañas que no son campañas en busca de una candidatura que legalmente no se puede buscar todavía. Surrealismo puro. Para impedir con partido lance candidatos antes que otro, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Legipe, establece que durante los procesos electorales federales en que se renueven el titular del Poder Ejecutivo Federal y las dos cámaras del Congreso de la Unión, las pre-campañas darán inicio en la tercera semana de noviembre del año previo al de la elección. No podrán durar más de 60 días. La misma ley define que los actos anticipados de pre-campaña son las expresiones que realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las pre-campañas, la tercera semana de noviembre. Que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura. El artículo 443.1.e de esta ley señala que la realización anticipada de actos de pre-campaña o campaña atribuible a los propios partidos constituyen infracciones de los partidos políticos a la legipe y estas infracciones serán sancionadas. Realizar actos anticipados de campaña se castigará hasta con la cancelación del registro del partido político y la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación de ese registro. Por eso Morena niega que Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández, Ricardo Morreal, Claudia Sheinbaum, Gerardo Ferrandez Noroña y Manuel Velasco sean candidatos a la presidencia o que los 60 días de sus recorridos por el país sean campañas electorales. No, los seis irán por todo México para presumir los éxitos de la 4T y buscarán que los ciudadanos, por medio de una encuesta, manifestemos quién debe ser el coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación, perdón, o la coordinadora. Por medio de una encuesta, estaremos manifestando quién debe estar como coordinador, qué es el cargo que Morena inventó para quien será su precandidato y candidato a la presidencia de la República. Con su creación surrealista, AMLO y Morena le están dando vueltas a la Legipe, pero más temprano que tarde, alguno o todos de sus seis aspirantes violarán la ley y muchos estaremos dispuestos a denunciarlos. Porque aquí, los que tenemos que denunciar somos el pueblo bueno. Ante esta, no digo ilegalidad, porque no es una ilegalidad, es una manipulación de la ley electoral que se planeó para piso parejo. No hay piso parejo. Entonces, a todo mundo, yo los invito, cuando vean algo que parece campaña y huele a campaña, como decir que van a crear una secretaría de la 4T en caso de llegar a la presidencia, ya es una violación, ¿eh? No sé qué van a hacer los partidos políticos de oposición, denunciarán a Marcelo o no lo denunciarán, aunque fue buena puntada ir a ver a su mis. Sí, definitivamente. Oye, está viva. Pero estaba bien planeado, porque a primera se abrió la puerta, mi amor, ¿cómo estás? O sea, está... Las cosas sí le vas a hacer a lo bien. No, no, hubiera puesto cara de sorprendida, ¿quién eres tú? Soy Marcelo Ebrard, fui un pequeñín. ¿Te acuerdas de mí? ¿Se acuerda usted, mis, cuando yo tenía seis años? Pues no, no me acuerdo que hubiera sido mi alumno. Eso hubiera sido lo espontáneo. Por favor. A ver. Oye, Eduardo, y hemos visto, bueno, pues tú tienes razón en cómo evocar a André Breton, a René Magritte, en este estilo de México, pero creo que también nosotros, como ciudadanos, estamos buscando, y no nada más en México, Latinoamérica, Europa, estamos buscando siempre con los gobiernos a los cuales encontramos muchas cosas fallidas, encontramos respuesta y salvación. Por eso creo que esta parte de las pre-campañas y de quién va a ser... ¿No son pre-campañas? Bueno... ¿Hasta la tercera semana de noviembre? Mira, yo me voy a rogar el atrevimiento de llamarles pre-campañas porque creo que ya todo mundo le está llamando pre-campañas. No, no caigas en la trampa. Bueno, pero creo que en este sentido, Eduardo, siempre están buscando los ciudadanos el salvador de su país. Por eso, creo que este tipo de adelantos son muy sucurridos y la gente está muy permanentemente metida en esto, ¿no? Álvaro. Las campañas en México al final del día tienen un solo objetivo que es generar recordación de marca. Al final, un candidato gana en las urnas en este país si la persona llega y vota y ya tiene una de dos. O la idea de quién tiene que votar que podría ser un buen caso Enrique Peña Nieto o el mismo Andrés Manuel o reconoce el nombre en la boleta que fue el caso de Andrés Manuel. En 60 días es muy difícil cambiar las tendencias. Por eso hoy me dio risa una encuesta que leí que pone a Dan Augusto ya en segundo lugar. Ya empezaron con sus payasadas de encuestas paleras. Eso es propaganda. Hoy traigo algunos datos de quién está generando más recordación de marca y luego vamos a platicar un poco de eso. Pero un poco para terminar el comentario. Lo que estamos viendo ahorita es un ejercicio de construcción de marca de cara a las elecciones. Pero es que ya están construidas las marcas. Tienen presupuesto. Ojo, Eduardo. Tienen presupuesto porque se les da a cada uno de estos contendientes. Creo que es la palabra correcta. Tienen apoyo. Bueno, el que no tiene presupuesto es Adán Augusto. Es Adán Augusto. Pero vea qué forma tan creativa de usar su dinero. Se dice y se publicó en un diario hoy que llegó un evento y todo el mundo con su camiseta Adán Augusto, etcétera. Que acabando el evento la gente se acercaba a una camioneta les daban 200 pesos y les regresaban la camiseta. Lo cual quiere decir que hay un gran sentido ecológico en Adán Augusto. Está reciclando camisetas. Entonces yo no sé si las va a lavar o no antes de que llegue a otro mitín y se vuelvan a repartir. Depende cuánto tiempo los hizo esperar. O tiene un buen intercambio con una lavandería y te van la lavandería se desgasta. Igual no se usaban tanto tiempo. Es que es de risa. A ver, Ramsés. Yo creo que estas pre-campañas o buscando la información para poder hacer algo yo creo que aquí lo más importante sería de todas estas personas que están haciendo van a aceptar que la encuesta final o el resultado final sea el que gane y todo lo que cada uno de ellos A ver, Ramsés. Pues ya dijeron que sí ya afirmaron que sí eres un hombre de poca fe tú No, no, no. Y a fin de cuentas ¿qué nos importa si uno no lo acepta? El que va el que va a ganar la encuesta va a ser el otro el que no lo quiera aceptar pues ahí se irá a hacer berrinches ¿Cuál es la bronca? Es de Tabasco Lo que pasa es que tú le vas a dar a gusto yo lo sé porque eres tabasqueño A ver, a ver Luis Rápido La determinación de si este proceso es ilegal o no le corresponde al INE por conducto de la comisión de quejas y denuncias y ratificarlo el tribunal Que no se confundan que las determinaciones que sacó la semana pasada el INE y fueron confirmadas por el tribunal no han señalado la ilegalidad del proceso simplemente dictaron medidas precautorias No se ha decidido si el proceso es ilegal o no todavía Por eso los ciudadanos tenemos que estar muy atentos a que no cometan actos de precampaña Así de fácil Y aquí hay un acto de precampaña Andrés Manuel López Beltrán le mandó una carta a Marcelo donde dice que le agradece que lo haya nombrado como su futuro Secretario de la Cuarta Pero ve como solito Andrés Manuel López Obrador contradijo a su papá Como político tengo y tendré siempre la disciplina la firme decisión de seguirlo en su lucha y seguir fiel a nuestro compromiso Está hablando de su papá Compromiso familiar de no intervenir o participar en política y mucho menos en el proceso de sucesión presidencial O sea que Precampaña Andrés Manuel López Beltrán está aceptando que este ejercicio de Morena es el proceso de sucesión presidencial No le dije yo Lo dijo él en su carta Así es Cuidado Vamos a los mensajes Esta fue una producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx